Hola, hoy vamos a hablar de algo que es importante, la forma como podemos vivir físicamente con más calidad, primera parte. Es importante que empecemos a preocuparnos por nuestra alimentación, por hacer ejercicio, cuando menos una vez a la semana o dos veces a la semana, el tiempo que tú quieras, pero muévete, no estés sentado. Trata de subir escaleras, trata de caminar, trata de hacer cualquier ejercicio que a ti te acomode. Hay muchas formas en las que el cuerpo puede ejercitarse y sentirse mejor. Es importante alimentarte bien, es muy importante dormir un mínimo de ocho horas. Si no puedes dormir por alguna razón, visita a tu médico, busca la manera de dormir cuando menos entre seis y ocho horas, que es lo ideal. Yo creo que lo más importante entre estas cosas es empezar a vivir también hacia adentro. En la medida en que tú empieces a desarrollar y enriquecer tu espíritu con la música, el arte, los atardeceres, las sonrisas, vas a vivir con calidad. No nada más es el cuerpo, sino también es el espíritu, porque en el espíritu es donde descansa nuestra perfección. De ahí podemos tomar en los momentos difíciles que estemos pasando o vayamos a pasar en la vida para vivir tranquilos y vivir con calidad. Gracias, soy Lucame.